La curva de crecimiento de nuestro país y la transformación sobre el rol de la Argentina como proveedor de alimentos es uno de los ejes centrales de nuestra política. La idea es no pensar solamente en las capacidades que son reales y que las tenemos de producir cereales y granos, sino básicamente la capacidad de la Argentina de producir alimentos. La Argentina hoy tiene capacidad para producir para 400 millones y nosotros pensamos que hay un eje conductor interesante, compartido por todos los sectores, que es la puesta en marcha de las políticas públicas que acompañan al plan estratégico que establece la posibilidad de en los próximos 5 años aumentar el 50% de la producción en nuestro país y transformar esto de 400 millones de alimentos para 400 millones a 600 millones de ellos. Así que ese ha sido un eje conductor. Las otras cuestiones son normalizar algunas cuestiones que aparentaban tener una cierta norma en criterio de manejo y por eso aparecieron en estos programas como el CIO Granos, el CIO UBA y Vinos y el CIO Algodón, en donde dan una característica de ordenamiento mucho más transparente, mucho más claro y donde fundamentalmente los productores tienen la posibilidad de observar cotidianamente, online, instantáneamente, cuáles son las operaciones que se están haciendo y cuál es el interés que puede tener en determinadas situaciones. Otro enfoque que me parece que ha tenido un peso específico importante es la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar y eso más que la Secretaría en sí, lo que pone de relieve es una decisión política de la Presidenta de acompañar el proceso de desarrollo puntualmente y específico de la agricultura familiar, de la pequeña agricultura familiar, que en todo caso tiene algunos impactos económicos y sociales más que destacables. El 65% de los productores de la Argentina son de agricultura familiar y hoy producen el 20% del Producto Bruto Agropecuario de nuestro país, que no es poca cosa. Y un tercer elemento más cualitativo, pero que es muy trascendente desde el punto de vista de territorios, que es la ocupación y la presencia de la pequeña agricultura en todo el país. Hay algunos datos que no son muy conocidos, a mí me gustaría compartir, por ejemplo, entre Campana y La Plata, entre el río y la Ruta 6, números redondos, hay 13 millones de habitantes y hay 4.500 productores que todos los días producen 4.000 toneladas de frutas y hortalizas para que se consuman cotidianamente esos productores. Hay dos elementos vinculados, dos recursos naturales que son clave para, no solo para producir, sino para producir cada vez mejor y con mayor enfoque hacia el proceso sustentable, que es agua y suelo. Los dos tenemos, estamos bien provistos en términos de recursos naturales en la República Argentina. Y si bien es cierto que en términos generales no podemos aumentar la superficie y deberíamos estar aumentando la capacidad de producción unitaria por el rendimiento, la productividad, no debemos dejar de pensar en la capacidad que tiene la Argentina, por ejemplo, de duplicar su superficie bajo riego. Hoy regamos 2 millones de hectáreas y hoy tenemos la seguridad y la capacidad para poder regar 4 millones de hectáreas. Pero de las 2 millones de hectáreas tenemos muchas áreas, Patagonia, Cuyo y el NOA, con obras disponibles todavía no necesariamente aprovechadas en el 100%. La Patagonia se destaca por algunas otras cuestiones, digamos, ¿no? La Patagonia tiene un millón de hectáreas de pasturas naturales con una potencialidad de desarrollo, los famosos machines patagónicos, hay un millón de hectáreas más para producir en una zona que a su vez se destaca por su sanidad, en los aspectos de sanidad animal, sanidad vegetal, la capacidad de producción de Patagonia, la imagen de Patagonia en el exterior tiene enormes potencialidades. En la región pampeana lo que hay que hacer es seguir incorporando conocimiento, tecnología, aumentar la productividad y hay un margen enorme todavía para seguir trabajando en eso.